Estamos en esta tarde con el bloque de Juntos, bueno, tienen que hacer un comunicado o dar una respuesta. Bueno, primero quiero que nos pongan en contexto el porqué de esta nota y bueno, y el porqué llamaron a expresarse con respecto a algún tema específico. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por brindarnos la cámara a Eli y al canal. Primero quiero saludar a la audiencia y segundo les quiero comentar un poco lo que está pasando. La semana pasada hicimos una nota respecto a los problemas de tránsito de la ciudad. Producto de esa nota, de los dichos de esa nota, el concejal Raúl López Rondó, quien fue varias veces agravado por el Ejecutivo Municipal, recibió una carta documento. Entonces lo que nosotros queremos evidenciar y denunciar hoy en la nota, más allá de que Raúl haya pedido disculpas y se haya desdecido lo que dijo, es un modus operandi que tiene el Ejecutivo, de que cuando se habla de ellos o se habla de sus errores o se habla de hechos que por ahí son de difícil comprobación, porque no hay rastros de lo que hace, sería la palabra una persona contra la otra, actúan enviando cartas, documentos a los denunciantes. Yo creo que Salto no está, la sociedad argentina y sobre todo Salto no están pasando un momento donde el Ejecutivo se encuentra ocioso como para dedicarse solamente a ver cómo hace que se callen los opositores. Tenemos una crisis de tránsito que es bastante grave, hay hechos de inseguridad, con la crisis económica se está incrementando la inseguridad en Salto, y ellos se ocupan de mandar cartas de documento como una metodología de silenciar a la oposición. Bueno, nosotros queremos decir que con eso no nos van a amedrentar. De última, pediríamos disculpas por lo que decimos. Digo, eso iba a ser un poco un punto ahí, ¿no? Porque luego de la nota, yo bien lo expliqué en el vivo, luego de la nota que se realizó, López Rondó pidió disculpas, me pidió que lo dijera en vivo y también realizó esas disculpas. ¿La carta de documento fue después de esas disculpas, antes? Fue antes, ¿fue producto de la carta de documento? Las disculpas fueron producto de esa carta de documento. Exacto. O sea, nosotros vamos a pedir disculpas, pero no vamos a dejar de decir las cosas. Y si nos quieren seguir enviando carta de documento, que lo hagan. Pero que la gente tiene que saber que el intendente y el secretario privado general de la municipalidad se dedican a esto. Están pendientes de escuchar nuestras notas para enviar carta de documento. Y es vergonzoso, porque si vas a estar pendiente, no solamente no es el caso de Raúl, pasó con otro militante, pasa con otros vecinos. Si estás pendiente de lo que dice la gente para responder, no estás pendiente de la gestión. Estás descuidando lo que está pasando en la sociedad. ¿Esto les preocupa de ahora en más? No, nosotros vamos a seguir actuando de la misma manera. Lo único que esperamos es que se inviertan la plata mejor. Porque a toda la gente les cuesta, las cartas de documento están caras. Y es una falta de respeto a la sociedad que estén gastando tanto dinero en notificar para callar a los concejales. ¿Tiene algo para decirlo? Pero no, digo, por ejemplo, ha recibido esto, pero usted dio también sus disculpas. Di mis disculpas porque considero que me pude haber equivocado, que me equivoqué. Que me expresé mal en lo que dije, tendría que haber expresado en potencial. ¿Cree que se extralimitó en ese momento? No me extralimité, repito, me expresé mal. También me sentí muy agraviado por el intendente al decirme que yo pertenecí a la dictadura. No me da la edad para haber pertenecido a la dictadura. Creería que él se tendría que informar mejor para ver si yo pertenecí o no pertenecí. Porque egresé fin del 81 del Colegio Militar de la Nación. Enero del 82 me mandaron a comandante Luis Piedra Buena, 250 kilómetros de la Norte de Río Gallegos. Y en abril del 82 vino la Guerra de Malvinas. O sea que imposible que pude haber pertenecido. Por eso digo que a lo mejor se tendría que haber informado mejor. No le voy a mandar una carta de documento por haberme agraviado en la forma que me agravió. Pero me parece que decirlo adelante de todo el mundo, decirlo por los medios, es una falta de respeto hacia mi persona bastante grande. Nada más que eso. Yo lo que quería decir es que a veces sentimos que nos faltan el respeto. Que no importa el cargo que vos tengas. Pero por sobre todas las cosas, uno puede decir las cosas. Primero, como dice Raúl, informarse. Informarse, primero y principal. Y segundo, respeto absoluto. Nunca nosotros, nuestro bloque, faltó el respeto. Jamás. Entonces pretendemos lo mismo. Todos los integrantes que formamos, que hacia nuestras personas, nos tomen con el mismo respeto con el que nosotros tratamos a los demás. Que así debe ser. Muy bien. ¿Algo para agregar? No, no. No porque iba a decir una broma. Digo que estamos en la azulma lobotización de la política y no me parece que es correcto decirlo. Pero nos vamos a manejar como las medias del Maipo. No. La gente necesita algo más de la política. Muchísimas gracias. A vos. Adiós. 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 Adiós.